Acción masiva dentro del token de Shiba Inu, vamos a ver en este nuevo vídeo lo que está pasando tanto con el token de Shiba como el token BOM porque tenemos un aumento en las transacciones de ballenas en un 400% pero realmente lo que estamos viendo es una caída dentro del gráfico de Shiba Inu al igual que el resto del mercado estamos viendo grandes liquidaciones y de hecho ahora mismo estamos muy cerquita de nuestro soporte que estaría ubicado en la marca de los 636 en este momento estamos jugando muy cerca pero que muy cerca de ese soporte y en caso de ruptura de ese nivel la verdad que es un nivel muy importante no romper porque en el caso de ruptura podríamos estar hablando de que el precio podría retroceder hacia los 500 estoy agrandando un momentito el gráfico para que veamos que estos valores llevamos un montón de tiempo sin tocarlos de hecho nos estamos remontando hacia el mes de junio y el precio como he dicho podría caer perfectamente hacia esa zona de los 500 en el caso de que ese soporte definitivamente pues se acabe rompiendo porque ahora mismo estamos jugando de hecho lo hemos roto pero fijaros que después hemos logrado ese rebote por encima del mismo del mismo soporte pero podría complicarse la historia o sea podría complicarse más la situación en el caso de que definitivamente se rompa ese soporte ya que tenemos grandes liquidaciones en todo el mercado de criptomonedas no solamente repito dentro del token de Shiba Inu sino que prácticamente en todo el mercado tenemos esa gran liquidación y por ello pues crece la caída ¿no? bueno en este momento realmente tenemos a Bitcoin en color verde, Sorana también pero prácticamente estamos neutrales ¿no? aunque el token de Shiba está registrando una caída del 2,5% en cuanto a resistencia tendremos el nivel de los 686 así que vamos a fijarnos en el volumen que como te decía antes llevamos 48 horas con salidas de volumen 48 horas que no ha cesado la salida de volumen y por ello pues el precio está viendo este revés, este rechazo así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias simplemente recordaros que tenemos un sorteo de 7 millones de tokens de Shiba Inu además de 10 euros de forma totalmente gratuita gracias a Bitbabel que es un exchange europeo con sede en Amsterdam regulado y seguro estamos en el sorteo regalando 7 millones de tokens de Shiba Inu y además 10 euros por registro y verificación de datos abajo en la descripción de este vídeo te va a estar dejando todos los detalles tanto el link de registro como el link en el vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir tanto los 10 euros como participar en el sorteo de los 7 millones de tokens de Shiba Inu fijaros conmigo en lo siguiente las ballenas logran un sorprendente cambio del 400% pero ese 400% corresponde a salidas de tokens de Shiba Inu en las últimas 24 horas según datos de IntoTheBlock que es una rastreadora de transacciones pues se puede ver que ha habido muchos movimientos dentro del token de Shiba alrededor de unos 4,66 billones de tokens de Shiba Inu fijaros dice los datos revelaron una caída significativa de 4,66 billones de tokens a apenas 272.000 millones durante el mismo periodo o sea quiere decir que las ballenas están saliendo están vendiendo el token de Shiba verdaderos dueños del Shiba dice de Shiba Inu la mayoría de los datos de Shiba alrededor de 623 billones incluida la dirección de quemados se guardan en carteras de ballenas dice muchas de las cuales pertenecen a grandes intercambios centralizados dice el hecho es que el precio de Shiba se haya mantenido relativamente estable en medio de importantes salidas de capital sugiere esfuerzos coordinados por parte de estas entidades centralizadas hay que destacar que lo que estoy diciendo las ballenas están vendiendo para las ballenas no siempre son personas sino también pueden ser instituciones pueden ser intercambios, fundaciones que estén comprando el token de Shiba aprovisionándose de ese token del token de Shiba Inu para poder ofrecerlo Binance por ejemplo pues tiene que tener el token de Shiba Inu en su poder para entre comillas revenderlo que es lo que hacen compramos el token y lo ponemos en venta hacia los inversores minoristas en este caso dentro de los diferentes intercambios esto es lo que pasa fijaros que hay salidas fuertes del token de Shiba Inu y aquí lo estamos viendo con los datos y luego la otra noticia pues tiene que ver también con el token BONE que según lo que dice aquí BONE experimenta un crecimiento explosivo del 370% también en grandes transacciones pero aquí lo que hay que decir también que el token BONE tampoco está aumentando su volumen de transacciones pero son transacciones negativas de hecho aquí tenemos el token BONE de ShibaSwap y está cayendo también en torno al 2,5% o sea que quiere decir que ambos proyectos, ambos toques pues están cayendo en las últimas 24 horas debido a ese aumento de transacciones pero que son transacciones negativas quiere decir que está saliendo volumen del token de Shiba Inu y también del token BONE así que nada chicos espero hasta el vídeo si os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!